Bueno, che, recién le agregué esta válvula. Esta es una válvula que permite entrar el aire, pero no permite salir el agua cuando se mueve. Esa la puse recién porque me empezó a chorrear un poquito. Pero es una válvula que usan los autos para el vacío del freno. La tenía ahí y la coloqué. Listo. Tengo agua. Esto es un bidón de 10 litros. Son intercambiables. ¿Ven? Me compré tres bidones más de 10 litros para agua, bebible. Tienen que ser blancos. Y esto los recargo, los pongo arriba del portaequipaje futuro. Después, para mayor control, le puse este cañito que tenía acá, con esta válvula de gas que es cónica. La abro. Perfecto. Así que tengo agua donde la necesite. Multiuso. Lo cierro con mi mano. Así que acá puedo trabajar en la mesa. Acá le hice una trabita para que no moleste el caño. Esto baja así. Esto lo puedo guardar acá. Listo. Listo. Y no jode. Mientras tanto, extendí la mesa. Tengo acá para abrir la válvula de gas. Voy a hacer un matecito. Prendo. Ven, tengo un control de termocupla. Lo aguanto un poquito. Porque cualquier viento lo puedo apagar y si sigue corriendo el gas. Ahí está. Medio peligroso. Y para cocinar, tengo acá un imán. Y acá no me sopla el viento. Esto calienta, pero le puse una doble placa. Esto es otra chapa más. Que va atornillada contra la de arriba. Con una barrera térmica que se compra para las cocinas de gas. Que también tenía. Y acá puedo preparar algo. Puedo bajar esto. Esto lo puedo meter. Y si era para una emergencia. Calentar agua mientras viajo. Para no levantar la mesa. Lo hago así. Entonces el viento no me sopla. Pero bueno. Esto fue lo último. Los intercambiables. Lo guardo acá. Todo controlado y esto para desenchufar. Sacar el bidón. Recargarlo. En viaje. Para tomar agua o mate. Prefiero hervirla. Y bueno. Me tomaré mate. Con agua hervida. O si no. Trataré de conseguir agua. En algún arroyo. Que yo sé que sale buena. Entonces tengo mi acopio de agua. Sobre el techo. Pero bueno. Lo importante es que la cocina ya funcione. Con un imán de neodimio se resuelve todo. Y bueno. Y esto para. Había que pensarlo un poquito. Así que dale. Otra etapa cumplida. Dale che. Nos vemos. Así no hace ruido al viajar. Ahí tengo. Ahí tengo dos partículas. Una más grande y otra más grande. Bueno. Es un río ancho. Ahí no pude encontrar nada. Pero acá entre las raíces. De este sauce. Acá encuentro que cuando hay crecida de agua. Va por acá. El lado interno de la curva. Dejó unas piedras. Y acá entre las raíces. Saqué las. Bueno. Me estoy preparando unos mates. Salí a pasear hoy. Y bueno. Hice un plato acá. A ver. Bueno. Acá hice recubrimientos. Me puse unos broches. Acá ya está aislado. Tiene tergopor detrás. Y del lado de adentro, por supuesto, la puerta corrediza. También. Acá atrás. También. El techo. Ya está. Está terminadito. Buenas, buenas. Acá vine a estrenar mi picota. Es bastante liviana. Tiene este antigolpe. Antivibración. Es industria brasilera. Está muy buena. Así que. Hice un hoyo. Del sector de un río acá. Vine a hacer una prueba. Y dio. Ahí se ve. Una mini pepita. Delante de mi dedo. Así que bueno. A limpiar la trampa. Y ver lo que tiene adentro. Dale. Y la otra. Bien. Y ya está. Listo. Paré acá. En un arroyo. A la vuelta estoy todo mojado ya. Pero para hacerme unos matecitos. De paso les muestro. Ahí me hice un buche también. Acá puedo guardar cosas. Esta está. La altura justa. Así que me queda un altillo. Pero casualmente este arroyo me gusta. Hay un sector ahí que inspeccioné recién mientras calentaba el agua. Que lo podría revisar la próxima vez. Hay buena grava. Hay oxidación. Hay buena corriente. Hay un rápido para colocar la trampita. Pero hoy ya no. Hoy ya preparo el mate. Lo pongo en el termo. Y voy viajecito a casa de nuevo. Este será para la próxima. Así que dale. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias!